Fuerte 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 Lo di ayer Y lo encaramos a tarima hoy de nuevo A otro nivel Lo di ayer Y lo encaramos a tarima hoy de nuevo No lo tiren el mayor Anduvo toda la lotería Cerito 2 ¡Pum! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Ay! ¡Alan! Me dice tipo Tú eres medio loco Digo yo Para vivir en un mundo De gente malagradecida Malvada y perverso Como tú Hay que hacerse pasar por medio loco Para uno poder seguir viviendo Cerito 2 ¡Bum! 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 ¡Vente! ¡Bum! ¡A otro nivel! ¡Hablamos ahorita! Hoy tenemos un sorteo especial Vamos 10 minutos para la cajita, familia ¡Bendiciones! ¡Hoy! ¡Bum! ¡A otro nivel! ¡Fuerte bendiciones!